La noche que ande a Argamonte tiene que ser noche negra por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas Argamonte por el monte pasa despacio a caballo los lazos de su memoria al aire van cuatriando los lazos de su memoria al aire van cuatriando el gaucho que anda escapando no desensile no pásate andando el vino me lo acuchille no pásate andando el vino me lo acuchille cuando Argamonte se acuerda que anda más por esos llavos la luna le pone encima la sombra del contrabando la luna le pone encima la sombra del contrabando y si canta una baguala a orilla del pilcomayo el agua se lleva un toro cuando lo están despenando el agua se lleva un toro cuando lo están despenando el gaucho que anda escapando no desensile no pásate andando el vino me lo acuchille no pásate andando el vino me lo acuchille soga